Perú Mi problemas tengo y yo, mil cervezas quiero tomar ¿Qué pasó? Porque tú me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Mil problemas tengo y yo, mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Arriba, 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 amigo mío Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar Por el amor de esa mujer que me ha traicionado Ya me voy, ya me voy, mañana mismo me voy Arriba, arriba Sin saber, sin saber a qué destino llegar Ya me voy, ya me voy, mañana mismo me voy Sin saber, sin saber a qué destino llegar Ya no llores, ya no sufras Dante Muñoz, Dino Apaza Magnus Turco, por siempre y para siempre Con los amigos de Coaza Mi problemas tengo y yo, mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Ahí está la chubalita Ahí está la chubalita Mis problemas tengo y yo, mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Borracho, 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 ¿dónde iré? Sin saber, sin saber, sin saber, a qué destino llegar Borracho, 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 ¿dónde iré? Sin saber, sin saber, a qué destino llegar Borracho, 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 ¿dónde iré? Sin saber, sin saber, a qué destino llegar Pero con elegancia, con estilo propio Vamos a ser pampa Y señora Valeriana Lima Vamos a ser zapatea Sa, 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 zapateadino Sa, 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 zapateadino De costadino, de costadino Ja, ja Pero qué bonito se vacila Miguel Palomino Y la señora Marielena Quiroz Con los amigos de Coaza Un estilo propio Calidad total Oh, te molestas Ja, 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 ja Porque no podemos parar Algarabía total Algarabía total Señoras y señores Y aquí está La voz que canta el amor Hámera Wilbert Chula Con la mano hacia arriba Y arriba los bracitos Aura Hace poco he notado Que no eres la misma pasó No sé qué está pasando, por qué tanto has cambiado, por qué tanto has cambiado Niña bonita, cuál es tu problema, tu indiferencia, me hace mucho daño, me hace mucho daño Eso, por qué tanto has cambiado, por mío, se han desvelado ese amor y cariño que ha pasado contigo Mira cómo lloro, allá voy yo, atención a mis cuchelas, hagan su bolita Porque este maldito corazón, ya no tiene cura, ya no, ya no, ya no Antes me amabas, ahora me ignoras, hasta me parece, quieres que me vaya, quieres que me vaya Niña bonita, cuál es tu problema, tu indiferencia, me hace mucho daño, me hace mucho daño Siempre, grabando, en Estudios de Anira, sí o no, Raulito C.C. Ahí está mi amigo, mi compañero, mi primo, mi sobrino, mi puñado ¡Qué bonito! Para los engreídos, Maribel, José Manuel, Chura Quispe Qué cosa esconde tu corazón, qué cosa siente tu corazón, que mucho me hace llorar, que mucho me hace sufrir Que mucho me hace sufrir Allá voy yo Y ese corito, chicas Y estos son los amigos De Chobaza Para que lo bailes Juan Turmo Ana María Sillo Una vuelticita Una vuelticita Mira cómo baila Alfredo Maita Y señora Darías es el archo Una vuelticita, mamacita Una vuelticita, mamacita Eso Somos los amigos de Chobaza No hay más Que no podemos parar Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Aquí está Wilmer Chura Y los amigos de Chobaza Y el respaldo musical De David Coatina Willy Escobar Lidman Cuchatuba Vamos mi colega Alec Imachi Enrique Machaca Una muertecina Coaseñita mañana Me voy Ay mi puneñita Mañana me voy Abreme la puerta Macholita Para despedirme Con un beso Abreme la puerta Macholita Para despedirme Con un beso Coaseñita mañana Me voy Abreme la puerta Macholita Para despedirme Con un beso Abreme la puerta Macholita Para despedirme Con un beso Hola Gozemos Gozemos Bailemos Gozemos Y un saludo Por bien Para los pequeños Amiguitos de Coaza Ahí está Ahí está Yo Ciro Yo Ciro Una muertecita Una muertecita Una muertecita Una muertecita Una muertecita Y volveré Si es que estoy Rony Coaseñita 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 Tienes la De haberte comprometido Con otro Una muertecito Una muertecita Una muertecita Sergio Sergio Delia Elizabeth Siempre Por siempre Tomamos por San Luis Toma Salud Salud Somos los amigos de Coaseñita Somos los amigos de Coaseñita Linda Nicholita Hermosa como una flor Somos los amigos de Coaseñita Linda Nicholita Hermosa como una flor Somos los amigos de Coaseñita Santo Jodas Ncholita P Ambienta Nicholita Nicholita Hermosa como una flor Sento Nicholita